El trabajo ha sido siempre un problema complejo en la evolución de la historia de la humanidad. Solo pensar en que pasamos de dividir el trabajo según capacidades, conocimientos y posición social, pasando por muchísimos siglos en que fue legal y totalmente aceptado el régimen de la esclavitud, hasta nuestros días, en donde el Estado y la ley regulan la relación entre trabajadores y empresarios, sean de capital privado o público. En este video, queremos mostrarte esta evolución, brindando algunos ejemplos de nuestro país. Además, queremos indicar algunos de los derechos laborales fundamentales e identificar algunas instituciones y organizaciones que procuran regular este, muchas veces conflictivo, aspecto de la vida. La vida digna comienza a relacionarse con las oportunidades que un país le ofrece a su pueblo, tanto en el ámbito de hogar y, sobre todo, para el trabajo. Junto con la revolución industrial, surge el fenómeno de migración del campo hacia la ciudad, justamente por la búsqueda de mejores oportunidades. La ciudad paulatinamente comienza a ofrecer muchos puestos de trabajo, en todo tipo de fábricas. El problema radica en que, por un lado, muchas veces la ciudad no estaba preparada para recibir a tantos migrantes, y, por otro lado, las condiciones laborales no eran las mejores precisamente. Largas jornadas, malas condiciones y bajos sueldos eran muy comunes a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como manera de manifestarse y buscar mediante la lucha y organización, surgen por todo el mundo movimientos obreros que intentaron articular intereses de los distintos trabajadores, organizando sindicatos, huelgas y todo tipo de manifestaciones para lograr asegurar derechos mínimos que los garantizara su empleador, pero por sobre todo el Estado. Por ejemplo, en nuestro país, en las primeras décadas del siglo XX, el movimiento obrero logró que el Estado reconociera algunos derechos que, obviamente, fueron progresando el nivel de vida de los trabajadores. Por esos años se aprobaron leyes como el descanso dominical, la ley de la silla, salas cunas, previsión social, entre otras. Durante el siglo XX, aparte de la organización obrera, el Estado también intenta estrategias para la producción nacional. El modelo económico sugería que existieran industrias nacionales encargadas por el Estado. Por eso, se crea la Corporación de Fomento para la Producción, CORFO, que será muy importante a mediados del siglo XX para la relación de empleador y trabajadores. Además, en el año 1953 se crea la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, que articulaba a los trabajadores de todos los sectores productivos, bregando por el cumplimiento de los derechos laborales y la promoción de más beneficios y derechos. Por distintos motivos, más que nada políticos, fue perdiendo el apoyo y masividad que tuvo durante el siglo XX, tras la vuelta a la democracia. Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En esta calidad, el trabajador o trabajadora podrá recurrir a los juzgados del trabajo utilizando el juicio de tutela laboral cuando considere afectados uno o más de los siguientes derechos consignados en la legislación laboral chilena. El derecho a la vida y a la integridad física del trabajador. El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia. El derecho a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios, la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. La garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por el empleador. Por último, es necesario que sepas que hay instituciones que regulan y fiscalizan los conflictos laborales. Estas son inspección del trabajo, fiscalización, dirección del trabajo, propuesta y negociación, juzgados del trabajo, procesos judiciales. A nivel internacional, existe la OIT, que es una organización vinculada a las Naciones Unidas. Su misión es velar por las relaciones laborales, ver asuntos relacionados con el trabajo y brindar pauta a las diversas naciones que generan estándares para sus códigos e instituciones del trabajo. En este video te quisimos mostrar brevemente la evolución del proceso en que el ámbito laboral se ha desarrollado. Recordar la importancia de este, ya que como pudiste ver, ha sido un ámbito medular de la vida en sociedad. Y comprender el progreso en cuanto a derechos que las personas tienen cuando se vuelven trabajadores es fundamental. También es necesario destacar los derechos fundamentales. Es muy importante que lo sepas, porque el ámbito laboral es complejo y muchas veces puede tornarse conflictivo, dado que es frecuente que haya intereses contrapuestos entre el empleador y los trabajadores. Por último, es fundamental saber qué instituciones velan por el cumplimiento y la promoción de los derechos laborales, no solo por conocer cuáles son, sino que también por saber a dónde recurrir si existe algún problema en tu lugar de trabajo.